Hola gente, en este vídeo les traigo el resumen del libro, El millonario de la puerta de al lado. Comencemos. Los autores empiezan con el siguiente cuestionamiento, porque pocas personas son ricas. Según ellos, muchos hasta reciben una renta de dígitos valiosos, pero, gastan todo el dinero, además de vivir en deudas, todo eso por querer mostrar sus valiosos bienes materiales. Ya los millonarios saben cómo ser frugales. Ellos poseen una vida totalmente simple, no pagan caro en ropas y accesorios, no tienen autos lujosos y no viven en mansiones. Además, durante su investigación, los autores concluyeron que la mayoría de los millonarios tienen unos ingresos anuales inferiores al 7% de su riqueza. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? El primer punto presentado es sobre presupuestar y contención del gasto, además de sus objetivos de minimizar sus ingresos y maximizar sus rentas no ganadas, es decir, valorar su riqueza. Además de eso, ellos planean muy bien todas sus compras, intentando conseguir descuentos y promociones. Por último, ellos gastan menos de lo que ganan e invierten esa diferencia. Como los millonarios construyen la riqueza. El gran comienzo para volverte un millonario es mantener un buen registro de todos los gastos que realizas. En caso necesario, puedes hasta pedir ayuda a tu contador para hacer tu presupuesto. Aprovecha, y lleva en consideración un consejo de los autores, que es reservar por lo menos 15% de su renta para inversiones. Además de eso, ellos poseen claramente definidos cuáles son sus objetivos diarios semanales, mensuales, anuales y vitalicios. Con esa planificación realizada, es posible analizar dónde puedes alocar tu tiempo, energía, y dinero, a fin de que traigan más valor y riqueza para ti. Al final, esos recursos son ilimitados. Durante los estudios, Stanley y Danko concluyeron que mientras los SARS invierten en acciones de rápido retorno y presentan movimiento constante, los PARs gastan el doble del tiempo planeando y gerenciando, además de invertir más a largo plazo y conservar sus acciones. Luego, presentase una correlación mucho más que positiva entre la combinación y el planeamiento entre la inversión y la acumulación de riqueza. La independencia financiera es más importante que el estatus social. En esta parte, los autores nos cuentan un poco sobre los hábitos en compras de vehículos de los millonarios. De esta forma, las pesquisas demuestran que apenas 23% de ellos compran autos nuevos, y la mayoría no ha comprado un coche en los últimos dos años. Compran coches de segunda mano a un valor mucho más bajo en comparación con los coches nuevos y de lujo. Así que la estrategia es sencilla de entender, la diferencia de valor entre el vehículo simple y el de lujo es el valor que invierten en sus negocios. Sus padres no les han dado ayuda financiera. Un dato muy interesante que los escritores presentan es que 80% son ricos de primera generación, o sea, son aquellos que no recibieron herencias o ayuda de sus padres. Y la idea de ese concepto prevalece en la mente de los millonarios, haciendo que los hijos reciban menos, inviertan más y, consecuentemente, acubulen más. Al final, cuando los padres ayudan a los hijos financieramente, ellos tienden a invertir menos, además de ser más dependientes del crédito. Aunque los padres tengan estas actitudes, ellos acaban gastando bastante con los hijos en gastos médicos y educativos. En caso que tus hijos se vuelvan adultos productivos, es necesario que sigas algunas recomendaciones de los autores, las cuales son Ofrece una buena educación Crea un escenario que beneficia las acciones y realizaciones independientes Recompénsalos por la responsabilidad Los hijos adultos son económicamente autosuficientes En esta lección, vamos a compartir contigo las 10 reglas que los autores listaron para que tú, millonario, tengas hijos productivos y económicamente autosuficientes Nunca digas a los niños que sus padres son ricos Por más rico que seas, enseña a tus hijos disciplina y frugalidad Cuida que tus hijos no se den cuenta de que eres rico hasta que ya se hayan establecido en una profesión y hayan adoptado un estilo de vida maduro, disciplinado y adulto Minimiza las charlas sobre que cada hijo y nieto irá a heredar o recibir de regalo Nunca des dinero u otros regalos significativos a tus hijos adultos como parte de una estrategia de negociación Queda fuera de los asuntos familiares de tus hijos No intentes competir con tus hijos Recuérdate siempre de que los hijos son individuos Valora las realizaciones de tus hijos, por menores que sean y no los símbolos de éxito Diga a sus hijos que hay muchas cosas más valiosas que el dinero Identificando las oportunidades de mercado Según el libro, en un futuro bien cercano, el mundo va a poseer más riqueza Con eso, crecen también las oportunidades de destacarse en las soluciones para los problemas de los ricos y sus herederos Al final, tienes que seguir el dinero De esta manera, las principales funciones que deben destacarse Se fueron listadas en el libro y son presentadas abajo Abogados especializados Especialistas en atendimiento médico y odontológico Liquidadores, facilitadores y evaluadores de activos Instituciones educacionales y profesionales Especialistas en servicios profesionales Especialistas en habitación, productos y servicios Agentes y consultores de viajes Cuando se trata de ocupaciones Los millonarios poseen varias características en común Las principales son Cerca de 2 a cada 3 millonarios son dueños de su propio negocio Profesionales autónomos poseen 4 veces más chances de volverse millonarios 4 de cada 5 tienen educación superior Pero sólo el 17% proviene de la educación privada Los empresarios más exitosos disfrutan de lo que hacen y se enorgullecen de ello Las empresas que más sobreviven son de categorías convencionales Como las de materiales de construcción Además de eso, otro dato interesante que los autores presentan Es que los casados acumulan más riquezas Pero las parejas tienen que ser frugales Pues no se consigue acumular riqueza Cuando uno de los miembros de la pareja es una persona hiper consumista En conclusión Lleva una vida con perseverancia Mucho trabajo Planeamiento y disciplina Todos estos comportamientos combinados con las lecciones presentadas Te llevarán a un cambio Este puede no ser el más rápido Pero llegaremos al destino Si te gustó el resumen Suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera Nos vemos en el próximo video Un saludo